Llegó a todos, llegó a la escuela, llegó a la escuela, llegó a Polgarrio. Hola, ¿qué tal? Esperemos que ustedes estén muy bien. Nosotros de nuevo con ustedes, plenamente dispuestos a compartir una vez más... Oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Con nuestro lema, Comprender lo comprensible es un derecho humano. En el programa de hoy, sabremos por qué los perros agarran pulgas. Vamos a conocer de la alimentación y la menstruación. Nos preguntan, ¿qué significa soñar que volamos? Les recordamos que pueden llamarnos o escribirnos para hacernos sus consultas. Iniciamos el recorrido de Oigamos la respuesta de hoy en El Salvador. Allá, la señora Karin Yanira Ventura López, a través del WhatsApp, se comunica con el ICQ y pregunta, ¿Es verdad que cuando la mujer anda menstruando o tiene que evitar ciertos alimentos como huevo, sandía o limón? También se dice que no hay que bañarse en esos días. Oigamos la respuesta. La menstruación es algo normal que ocurre en toda mujer que se encuentra en edad de reproducirse. Por eso, durante esos días, puede hacer todas las actividades que acostumbra siempre. Sin embargo, desde tiempos muy antiguos, fueron apareciendo muchas creencias acerca de algo que es tan natural. Algunas de esas creencias tenían que ver con evitar ciertos alimentos, no bañarse, no meterse al mar, no acercarse a otras personas y muchas cosas más. Pero las investigaciones que se han hecho sobre este tema han demostrado que ninguna de esas cosas tiene fundamento. En cuanto a los alimentos, los médicos y nutricionistas dicen que una mujer con la menstruación debe comer como lo hace normalmente. Además, aconsejan que se coma más de ciertos productos que ayudan a que se nivele la cantidad de algunas hormonas que se producen de más en esos días. Esas hormonas tienen que ver con cambios de humor y sensación de hinchazón que muchas mujeres sienten durante la menstruación. Por ejemplo, conviene comer cereales integrales, legumbres como frijoles, lentejas y garbanzos, aguacates, bananos, almendras y vegetales de hoja verde oscuro. También recomiendan que coman alimentos ricos en hierro. Este mineral es muy importante para compensar la pérdida de sangre que se produce durante la menstruación y así evitar la anemia. Entre los alimentos que contienen más hierro están las carnes rojas, el hígado, el muslo de pollo, los mariscos y legumbres como lentejas y frijoles. Cuando se comen estas cosas, conviene acompañarlas de productos que tengan mucha vitamina C, pues esta vitamina, la vitamina C, ayuda a que el cuerpo absorba mejor el hierro. Tienen mucha vitamina C, las naranjas, los limones, el chile dulce y las fresas. El magnesio es otro mineral que conviene comer para evitar los dolores de cabeza. Los cereales integrales y los vegetales de hojas verde oscuro y el chocolate negro contienen magnesio. Durante la menstruación también se debe tomar más agua por la pérdida de líquido que ocasiona el sangrado. Además, es bueno comer vegetales con mucha fibra para prevenir el estreñimiento. Para los cólicos que se presentan durante la menstruación, se aconseja beber tés de manzanilla, canela, jengibre o albahaca. Otro consejo importante es evitar comidas muy saladas, pues la sal contribuye a que el cuerpo retenga líquido y la mujer se sienta pesada e hinchada. También es bueno beber poco café, pues eso ayuda a estar más tranquila. Por otra parte, existe la creencia de que bañarse no es bueno para la mujer que está menstruando, pero el baño no hace ningún daño en esos días. Bañarse es un hábito muy necesario para mantener una buena higiene, ya sea que la mujer esté menstruando o no. Luis Enrique Mejía Godoy en este paisaje musical. Y Lachas de Sol Y Lachas de Sol Sobre el camino mal hinche cargando de mañana la tierra labrada mal repartida la luna que alumbra solo en la hacienda. Parió la patrona del campecino, un buitre tan negro como su padre. Mientras el tiempo pudre sobre mi viejo mazorca de arrugas amarga y pálida. Llevo el dolor de la noche en el cántaro del tiempo acribillado de silencio. Y de miseria llevo el dolor de la noche en el cántaro del tiempo acribillado de silencio. Y de miseria si Lachas de Sol sobre el camino mal hinche cargando de mañana la tierra labrada mal repartida la luna que alumbra solo en la hacienda. Parió la patrona del campecino, un buitre tan negro como su padre. Mientras el tiempo pudre sobre mi viejo mazorca de arrugas amarga y pálida. Llevo el dolor de la noche en el cántaro del tiempo acribillado de silencio. Y de miseria llevo el dolor de la noche en el cántaro del tiempo acribillado de silencio. Y de miseria llevo el dolor de la noche en el cántaro del tiempo acribillado de silencio. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Continuamos en Oigamos la Respuesta. No dejen de escucharnos todos los días, además de en este medio de comunicación, a través del Facebook de Oigamos la Respuesta del ICQ a las 8 de la noche. Y también estamos en YouTube con Oigamos la Respuesta. El señor Álvaro Martínez Hernández nos envió un WhatsApp desde Alajuela en Costa Rica y pregunta, ¿Por qué los chiquitos chupan dedo? Oigamos la respuesta. El hábito de chuparse el dedo es algo natural en los niños y que ha existido desde hace miles de años. Imagínense que este impulso de chuparse el dedo está tan marcado en el ser humano que se ha podido ver por medio de imágenes de ultrasonido a bebés dentro del vientre de su madre chupando dedo. Al chuparse el dedo, el niño se siente cómodo y seguro porque satisface sus necesidades de alimento y abrigo. Desde que nacemos, traemos un impulso natural a buscar el alimento en el pecho materno. Así, al mamar la leche, el bebé sacia su hambre y se siente tranquilo y protegido en los brazos de su madre. Cuando un bebé tiene hambre, miedo o no se siente seguro por alguna razón y no está su mamá, empieza a chuparse el dedo o cualquier otra cosa que tenga cerca. Por lo general, la tendencia a chuparse el dedo va desapareciendo entre los 2 y los 4 años. Pero si un niño entra a la escuela y sigue chupándose el dedo, es importante consultar con un médico o psicólogo para averiguar por qué lo hace y ayudarle a que deje el hábito. Además, dicen los médicos que chupar el dedo durante mucho tiempo puede causar daños en los dientes y problemas para hablar. Otro riesgo de que un niño más grande continúe metiéndose el dedo en la boca es que hay más riesgo de que se desarrollen infecciones en la boca o en los dedos. Quiero saber si el té de orégano y manzana es bueno para dormir. Es la pregunta que nos hace el señor Delmer Nahum Lagos a través del WhatsApp desde Choluteca, Honduras. Oigamos la respuesta. Vamos a decirle que el orégano es una planta con muchas propiedades. Una de ellas es precisamente la capacidad de relajar el cuerpo y aliviar el nerviosismo y por eso el orégano es útil para ayudar a dormir. La manzana también tiene muchas propiedades y al igual que el orégano, ayuda a dormir. Además, tiene un agradable sabor. Esto hace que si se combina el té de manzana con el té de orégano, esa mezcla resulte más reconfortante y sabrosa. Otras plantas que también ayudan a dormir son la manzanilla, el tilo, la valeriana, la menta y la melisa o tronjil. Comprender lo comprensible es un derecho humano. La señora Francis Noribel Espinosa Sánchez nos envió un WhatsApp desde Nicaragua con esta pregunta. Las pulgas buscan a los perros porque son insectos que se alimentan de la sangre de animales, mamíferos y de las aves. Esa sangre les permite producir huevos y multiplicarse. Ahora bien, hay pulgas que viven en los perros o en los gatos, pero también hay otras que viven en las ardillas, las ratas, los mapaches, los pájaros, los murciélagos y otros muchos animales de sangre caliente. Alrededor del mundo existen unas 1.900 clases distintas de pulgas. En nuestro continente americano viven más de 100 clases de pulgas. Además de dar grandes brincos, las pulgas pueden caminar como lo hacen las hormigas y otros insectos. El brinco les sirve para escapar del peligro, para pasar de un animal a otro y cuando están en el suelo, para subirse a un animal o a una persona. En nuestra sección musical, un recuerdo, una evocación de la extraordinaria Mercedes Sosa, intérprete argentina, escuchémosla con Canción con Todos. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel y anda en mi sangre un río que libere en mi voz su caudal. Sol de alto Perú, rostro Bolivia es daño y soledad. Un verde Brasil, un verde Brasil besa mi chile, copra y mineral, subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Junta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Todas las voces, todas, todas, todas las voces, todas, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Junta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453. Y bien, luego de la música, continuamos con ustedes. Aquí está la consulta de la señora Ivania Adairis Barrera. Nos escucha desde Nicaragua y nos pregunta. ¿Qué es cuando un árbol da fruta pero la bota? Escuchemos la respuesta. Es normal que los árboles boten cierta cantidad de fruto. Esto se debe a que muchas veces hay tantas frutas en un árbol que algunas no encuentran espacio para crecer y se caen. Otras veces la misma naturaleza hace que solo los frutos más fuertes sobrevivan y caigan los más débiles o mal desarrollados. Como le decimos, esto es normal en casi todos los árboles frutales. Ahora bien, hay otras cosas que pueden influir para que un árbol bote más fruta de lo normal. Entre esas cosas está el viento, el ataque de plagas y enfermedades, demasiado riego o, en otros casos, por falta de riego. Otra cosa que influye es poner demasiado abono o, al contrario, no ponerle el abono que el árbol necesitaba cuando estaba en crecimiento. El clima también puede influir en la caída de frutos, por ejemplo, cuando hay demasiada lluvia o temperaturas muy bajas en la región donde están los árboles. Además, pobar en exceso un árbol también afecta la producción de frutos. A través de diferentes medios de comunicación les transmitimos, oigamos la respuesta. Quisiera saber por qué será que a veces uno sueña que anda volando. Consulta de una amiga oyente, nos escribe desde El Salvador y vamos a escuchar la respuesta. Cuando estamos dormidos, parece que el cerebro y nuestros sentidos están descansando. Por esa razón, no podemos oír, ver ni sentir igual que cuando estamos despiertos. Sin embargo, eso no quiere decir que el cerebro se quede completamente quieto. En realidad, el cerebro no para de trabajar. Lo que pasa es que trabaja distinto. Uno de los trabajos que hace el cerebro cuando estamos dormidos es ponernos a soñar. El cerebro es como una bodega que va guardando todo. Y en el momento menos pensado, saca cualquier cosa a relucir en forma de sueños. A veces soñamos cosas bonitas y otras veces cosas feas. O cosas que ni nosotros mismos sabíamos que estaban en nuestra mente. Y en cuanto a la interpretación de los sueños, le diremos que es un tema que estudian los psicólogos como parte de sus terapias o tratamientos. Ellos dicen que el significado de los sueños tiene que ver con la situación propia de cada paciente, por lo que no se puede generalizar con todas las personas. Ahora bien, los psicólogos dicen que volar es un sueño muy común en las personas y que puede tener que ver con el deseo de sentirnos libres y no dejar que nos presionen. También puede significar el deseo de vivir nuevas experiencias. Pero, como le dijimos, es casi imposible saber el significado de los sueños a no ser que un psicólogo, junto con el mismo paciente, logren interpretarlos. La linda voz de la mexicana Aida Cuevas de México, ¡Vamos al rancho donde han nacido dos arbolitos! Ha nacido en mi rancho dos arbolitos Dos arbolitos que parecen que menos Y desde mi casita los veo solitos Bajo el ámparo santo y la luz del cielo Nunca están separados uno del otro Porque así quiso Dios Que los dos nacieran Y con sus mismas ramas Se hacen caricias Como si fueran novios Que se quisieran Cuando voy a mis siembras Y a los maizales Entre los surcos Riego todo mi llanto Solo tengo de amigos Mis animales A los que con tristeza Siempre les canto Las vacas Las vacas Los novillos Y los becerros Saben que necesito Alguien que me quiera Mi caballito pinto Y hasta mi perro Han cambiado y me miran De otra manera Arbolito, arbolito Me siento duro Quiero que me acompañes Hasta que muera Si un pájaro te dice Que estás loco Debes estarlo Pues los pájaros no hablan Confucio Pensador Chino Programa B Control 52 Y así llegamos Al final del programa Del día de hoy Los esperamos mañana En este su programa Oigamos la respuesta Mándenos sus preguntas Al apartado 2948-1000 San José Costa Rica También puede enviarnos También puede enviarnos Sus preguntas Al correo electrónico ICQ Arroba ICQ.org O encuéntrenos en Facebook Como Oigamos la respuesta O llámenos por teléfono Código de área 506 Número 2225-5338 O 2225-5438 Recuerde que Comprender lo comprensible Es un derecho humano Que buen momento De despedirnos Se va a la escuela Se va cantando A la escuela De despedirnos De despedirnos Pataneles Dispure que Gracias.